Y vayamos con León Arleón, el padre de los hijos de Carla Tarazona, que según nos dice el abogado de Carla Tarazona, no le debe una cantidad de devengados y no ve a sus hijos desde el año 2021. Porque según él, tiene un impedimento de acercarse a sus hijos y el abogado de ella, de Carla, nos dice que no es así. Sí, él no tiene un impedimento de acercarse a sus hijos, tiene impedimento de acercarse a ella. Pero al parecer, con ese pretexto, él lo utilizaría para ni llamar, ni visitar a sus hijos, ni ocuparse de ellos. Ahora, dice que no tiene plata para apoyar en la educación y crianza de sus hijos mayores. Sin embargo, le celebró el cumpleaños a su pequeña de cuatro años, la bautizó con una fiesta, que todo hace indicar que la pagó él, porque su mujer, Olenca Cuba, creo que no trabaja en nada. Entonces, ¿tiene plata para hacer fiesta, pero no tiene plata para darle para alimentación, colegio y gasto de sus hijos mayores? ¿Qué opinas que Leonard sí gastó en el cumpleaños de tu hija y no de sus hijos? Gente estúpida que le gusta estar comparando a mi hija. Vivan su vida ridículas, ignorantes. ¡Uy, no! Pero miren quién se picó sacando cara una vez más por Leonard León. Su incondicional Olenca Cuba. Resulta que el fin de semana, el cumbiambero le celebró el cumpleaños número cuatro a su última hija y las críticas no se hicieron esperar. La pidan a Leonard León por hacerle fiestón de la Barbie a su hija. Mal padre, se olvidó de sus otros hijos. Y es que no solo le celebró el cumpleaños, sino también bautizó a su pequeña. Y no vimos a los dos hijos que tiene con Carla Tarazona por ningún lado. Y adivinen qué, el cantante está happy, pero hasta el día de hoy no plancharía la rugaza por alimentos que tiene con la conductora. Todavía hay una deuda pendiente, todavía hay cosas que se tienen que saldar, pues, ¿no? Y que ya todo está judicializado y estamos esperando nada más. ¡Qué cosa! O sea, el Leonard León celebra como fiesta patronal el cumpleaños de su pequeña. Y según el abogado de la Tarazona, él estaría debiendo una cantidad de dinero considerable por devengados. O sea, por los años que no pasó pensión para los hijos que tiene con Carla. Él tiene ahora una deuda desde abril del 2020 hasta mayo del 2022 por un monto de 78 mil nuevos soles. Se va a actualizar esa deuda desde junio del 2022 hasta la actualidad, no que es marzo del 2023. Ya va a ser un año más. ¡Ah, su! Pero eso no es todo. Y es que como Lenka andaba bien activadita en redes sociales, chequeé en lo que puso, justificando otra vez a su leoncito. ¿No piensas que también Leonard debería celebrarle sus fiestas a sus hijos? Lo celebré yo. ¿Por qué meten a Leonard? Y son tan tontas que ya les he explicado. Leonard tiene una denuncia psicológica. Él está prohibido acercarse. Ya vieron cómo acabó otro cantante por solo acercarse. Es un arma de doble filo. ¿What? Pero al parecer la que no está muy bien enterada sería ella. Mejor que se lo explique el abogado de Carla. Presta atención, Lenka, que por querer aclarar oscureces. El señor León no tiene ningún tipo de impedimento para ver a sus menores hijos. Inclusive él le otorgó días para que inclusive retire a sus hijos. Él sí tiene impedido acercarse a Carla, pero no a los hijos. Y es que según la tarazona y su abogado, Leonard no visita a sus hijos desde diciembre del 2021. Ese estaría siendo el loco con la deuda de devengados, que son de 78 mil soles como figura en este documento. Por eso han tomado otras medidas legales. Pásenle la voz al cumbiambero. Estamos interponiendo todos los recursos e inscripción al Redam, que es un sistema donde figuran todos los padres deudores alimentistas. Número dos, también ya se solicitó el impedimento de salida del país. A su al parecer se le viene la noche a Leonard León, que estará pasando por la cabeza del cantante para no ponerse derecho y cumplir con los menores. Sin duda una historia que tiene para rato. Ojalá la justicia actúe de inmediato. 78 mil soles es lo que le debe Leonard por devengados a Carla Tarazona por sus hijos mayores. Y dice que no los ve a los pequeños desde diciembre del 2021, no los visita con, según el abogado Carlos de la Cruz, el abogado Carla Tarazona, porque parece que se agarra de que él tiene medidas de protección, tiene Carla Tarazona. O sea, él no puede acercarse a Carla Tarazona, pero no tiene medidas frente a sus hijos. Entonces sí los puede visitar, ¿no? Y ahora celebró a todo dar el cumpleaños y bautizo de su hija que tiene con esta chiquita que parece su abogada defensora, porque sale a ladrar cada vez que alguien dice algo de Leonard León. Ella sale a ladrar, escupir, patalear, insultar, porque tiene de verdad una boquita de caramelo. Una chica que tiene un nivel realmente tremendo, terrible. ¿Cómo defiende? Porque esta chiquita, pues es su incondicional, ¿no? Durante tanto tiempo ha aguantado tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hay a ellos. Pero la cuestión es que si le vas a celebrar un tonazo a uno de tus hijos, pues también por lo menos cumple con ver a tus otros hijos, llámalos. Porque padre no solamente tampoco es mantener, padre es cuidar, padre es estar ahí pendiente de la educación de tus hijos. Entonces, durante algún tiempo él se libró de todo eso porque Carla Tarazona tenía al, ¿cómo se llama? A Rafael Fernández, que se hacía cargo hasta la educación de los dos hijos de Carla Tarazona. Los vestía, les dio un techo, les dio a los chicos muchísimas comodidades que ellos, de los que ellos no gozaban. O sea, que buen padre este hombre no es. Porque cualquier padre responsable busca otro empleo, no se lava carros, no se hace limpieza, barre las calles, lo que sea con tal de generar muchos más ingresos para poder mantener a todos sus hijos y que no tenga que venir otra persona a mantenerlos. En fin, ¿qué tal lío?